El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que tu montura carará as riendas Cuando una noche de amor desesperados Gaijamos juntos y enredados La hombra y el alrededor Acabará desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dice Yo soy la tierra de tus raíces 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 Pero tú baile lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Y yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!